Yo no hablé con ellos porque no me dejaron entrar. El AMPA que impera en Valledupar les arrebató este martes a Amelia Nieves y Armando Oliveros, su único hijo. Fueron más de 40 horas de lucha contra la muerte que terminaron a las 10 y 30 de la mañana con el último aliento de vida del joven de 28 años que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos S.A. de Valledupar. Ese pola tierra de la familia como lo definió entre llantos Amelia Nieves resultó herido de un impacto de bala en el tórax mientras era víctima de un hurto la madrugada de este domingo a pocos metros de su vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 17 del barrio Gaitán. El joven se dirigía a pie junto a otros amigos hacia el mercado público donde desayunaría cuando fueron interceptados. Me llaman a las 5 de la mañana acá en la esquina por quitarle el teléfono, le meten el tiro a mi hermano y este es el descenso, esto es lo que... sin palabras. Armando Oliveros Nieves había departido minutos antes con sus compañeros la culminación académica de sus estudios en Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina donde se graduaría en las próximas semanas. Mi primo es estudiante de la Universidad Andina, ya está a punto de grado base. La muerte del universitario ha desencadenado sentimientos de impotencia y dolor entre sus familiares y amigos quienes aseguraron estar cansados de la inseguridad que impera en Valledupar más aún cuando los afectados siempre son personas humildes y con futuros prometedores. Esto es el pan de cada día de nosotros, todos los días, mira estamos poniendo nosotros los muertos, los pobres, los humildes nosotros nadie nos protege aquí en este sector señores. En este sentido, pidieron mayor compromiso de las autoridades, tanto del alcalde Freddy Socarra Reales como del comando de la policía, la fiscalía para que avance de manera oportuna las investigaciones y a los jueces para que apliquen la ley. ¿Dónde están los jueces? ¿Por qué sueltan los atracadores y el alcalde? ¿Por qué no ordenan que todos los atracadores los cojan? Armando Oliveros no tuvo la dicha de seguir viviendo como con la que han contado algunos. En medio de llantos ahogados, su mamá Amelia Nieves se interrogaba por qué no había tenido la suerte de Claudia, una amiga suya a quien le dieron apuñal a un hijo en medio de un hurto y pese a que edad grave logró sobrevivir. Armando Oliveros no tendrá el título de ingeniero civil como lo anhelaba, tampoco verá crecer a su hijo y no acompañará a sus padres hasta viejos si así lo dispusiese Dios. Hoy le tocó a él y mañana quizás.